Valentina y Víctor se tienen que casarte. Yo soy reiterativo, yo quiero ser un poquito reiterativo, pero aclarame porque no te puedo creer lo de los besos de Germán. ¡Mamá marchaste! Un beso en el cachete. Besos en el cachete. Besos en la boca y en más de una oportunidad. ¿Y vos no lo podés negar eso? Me encanta cuando Mari me dice esas cosas. ¿Vos no podés negar eso? Le vamos a comprar esta ¿ya nos quedamos con ella? No te pones nervioso. No podés negar eso ¿no? Esa declaración no la podés negar. Es que te dice besos en la boca. Porque le presentás a tu novio. Cuando tengo que ser maraca soy maraca. Me encantó, me encantó la frase. Tengo la frase en 2008. Y lo peor es que la tengo con la bata. ¿Cuál es? Ya te digo cuál. No jodas con esas cosas. Ya te digo cuál es la frase. Gracias. Gracias. Gracias de verdad. Ya en Youtube cuando tengo que ser maraca soy maraca. De aniversario. No te ha gustado el video. No te ha gustado el video.